Quiero bailar, quiero bailar, y si no lo baila, se me da un vasito de agua hasta los pies. Quiero ver bailar, atentar y gozar en la puerta del baile, que bien que lo hace la lucha de la lucha, con la lucha, hasta la de la lucha. Quiero ver el agua, quiero bailar, quiero bailar, y si no lo baila, se me da un vasito de agua hasta los pies. Quiero bailar, atentar y gozar en la puerta del baile, que bien que lo hace la lucha. ¡Aguquemos a las escondidas! ¡Sí! ¡Se las queda María! ¡María, venga acá! Señora, miren, me hace el favor y me busca las pelas aquellas, que ya es muy de noche. Y tiene que venir acá, a que voy a diciarles la historia. Bueno. ¡Oiganlo ya! No, esto es pelas. ¡Pelas, vengan, que hueita le está llamando! ¡Pelas, vengan! ¡Ya vamos! ¡El último que llegue es Pobo! Miren, ¿dónde están ustedes? Estamos jugando. Siéntense ahí. Señora. ¿Quieren que les he hecho una historia? ¡Sí, señor! ¡Ay, pero no pueden hacer tanto escándalo! ¡Que son necias de esperar! Bueno. Necesito mucho silencio. Ya voy a comenzar. ¿Ya? ¡Sí! ¡Sí, señora! Bueno. Les voy a contar un... Esto pasó hace mucho tiempo. Una vez... La señora Rosa... Amorita, yo le pregunto. ¿Qué nombre lleva la historia? La Procesión de la Santa. Y espero que no haya grita. Esto comenzó hace mucho tiempo. En una calle... Y un sábado de gloria. La señora Rosa... Y la señora Edovina... Unas muy viejas amigas... Se encontraron en la calle. Yo no sé qué iré a ver con él. ¿Y quién es esa que viene allá? Ni esa niña Edovina. ¡La mismita! ¿Quién más iba a ser? Ajá, ese milagro que viene por acá. Ay, vengo de paso. Mira, siempre viene de paso. Nunca viene a visitarme. Es que estaba muy ocupada. Ajá, ¿y qué más? Ajá. Y los hijos suyos, por allá como están. Ya están bien. Ay, ¿y usted cómo le ha ido con su trabajo a la listería? ¡Ay, mía! Ahí viendo que me toca trasnocharme para terminar listo. Unos vestidos para un matrimonio ahí. ¿Y para cuándo es eso? Para mañana. Rosa, rosa, lo que hace eso. Mira que hoy es viernes santo. Tiene que respetar la tradición. ¿Por qué? ¿Recuerda que a medianoche podría haber algo del otro mundo? Como la protección de las ánimas. Tú eres loca. Tú todavía crees en eso. Bueno, allá tú. Bueno, vienes para pelear conmigo. Buen día. Buen día. Con casi las diez de la noche todavía no terminas por vestir. Justo ahora es que me va la luz, pues. Ajá. Toto callado. Yo hago una vela para ver un trigo, por cierto. Ay, yo tengo un río, señor. Ay, señor, mi amigo. Estarán los fósforos esos. Ahora que no se me haya apagado la vela esta. No me tengo un be, porque si es que se me está tan... Ay, yo no me está caro. Ay. 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 Ay, Dios mío, ¿cuándo terminaré yo? Cida y två y medio. Oso, a ver... ¿Qué quiere decir esto? ¡Foista lo �izo! No, al día, Perché, corazón. Son casi las doce, se hace una región, la profesión. Son casi las dos. ¿Será la presencia de las dos de esas que hacen por ahí? Ya no, caliente, que no buscan los bichos. ¿Usted no puede hacer el favor de encenderme la vela? Gracias. Mijo, si es un cortejo fúnebre. ¿A quién irá a encerrar estas horas de la noche? Oiga, si no es mucho molesto. ¿Usted no puede hacer el sillo de alguien? ¡Qué hundere! Bueno, ¿les gustó la historia? Sí, pero no tengo miedo. A ver, y no veo alguna pregunta, que todas las noches que le he hecho historia me hacen preguntas. Qué milagro que ya no hay ni una mano. ¿Milagro? Abuelita, ¿la señora Ludovinas todavía vive? No. Ella murió tres días después de los hechos. Abuelita, ¿eso le sucede a todo lo que se ve en la tradición? Sí, por eso es bueno respetar siempre lo que ha venido desde años atrás. Y nunca dejar de incumplirla, porque eso es lo peor que le puede pasar a la otra. Abuelita, ¿usted llegó a conocer, o se alcanzó a conocer a la señora Rosa? Sí, porque esa señora... Y yo.